Vamos compañeros y compañeras a seguir sumando, vamos compañeros y compañeras a las delegaciones para visitar a los sindicatos, para visitar a la unidad operativa, para realizar esa volante que dijimos que íbamos a sacar, para que la ciudadanía y los trabajadores se enteren de qué está pasando en el hospital y que los trabajadores y la comunidad vamos a defender esa casa de la salud que ha salvado muchas vidas. Más de 70 años que esta unidad ha servido para salvar vidas, esta unidad no fue creada para quitar vidas y eso quiere desconocer la ministra de salud, por sus intereses, hasta personales podrían ser, pero hay que ver qué mismo pasa en el trabajo.